Una llanta le acaba de estallar en el rostro a José y la sangre que derramó aún está fresca. En el mismo momento del impacto. Mientras se cubre la cara limpiando algunas lágrimas con un pañuelo, nos contó que el curioso accidente se produjo cuando le estaba poniendo aire a la llanta. Nada de aquí, del mercado, venía del central. Sí, ¿qué le había pasado a esto alguna vez? No, primera vez, primera vez. ¿Y qué pasó? ¿Se le fue la mano con el aire? No, no, si 30 tenía, la llanta ya estaba quizá rajada y no aguantó. Como esquirlas de granada. Al momento del estallido, pedazos de llanta le quedaron encrustados en la piel. La unidad de emergencias médicas del 911 llega al rescate y tratan de brindarle los primeros auxilios, pero se encuentran con un caso poco común. El hombre se niega a recibir atención. La atención policial fue rápida. Dos patrullas acudieron a auxiliar a esta persona. Sin embargo, desistió y se va a trasladar por sus propios medios hacia un hospital. En San Salvador, Fernando Grijalva, Código 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!